Ellos son Juan, Pedro y Sandra. Juan quiere hacer crecer su negocio de tecnología vendiendo equipos de comunicaciones inalámbricas a nivel nacional. Pedro tiene una constructora y necesita comunicar de forma inalámbrica a las diferentes áreas de sus proyectos. Y Sandra, como voluntaria de emergencias, quiere conocer qué frecuencias pueden ser utilizadas en caso de una catástrofe y así salvar millones de vidas. Los tres tienen en común que para lograr sus propósitos necesitan utilizar el espectro radioeléctrico y deben comenzar por consultar el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias, CENAV. ¿Y qué es? Es la herramienta que contiene las reglas que permiten hacer uso óptimo y adecuado del espectro. Allí se encuentran las frecuencias, los servicios y las condiciones en las que puede utilizarse este recurso. Pero tranquilos, la ANE, a través de su aplicación web, te facilitará consultar este gran documento de forma rápida y sencilla a partir de diferentes criterios de búsqueda como Rancos de Frecuencia, Tipos de Servicios, Notas Nacionales y Notas Internacionales, entre otros. Siempre dispondrás de una búsqueda por texto libre para consultar por palabras o términos específicos. Recuerda, más cerca del espectro con la CENAV Online.